Hoy hacemos el primer encuentro nacional de provincias avanzadas en la implementación del registro único nominado. Y la idea es tener un espacio para intercambiar de qué manera avanzamos en la implementación de este registro para que cada chico, cada chica y cada adolescente de nuestro país tenga un legajo digital con todas las intervenciones del Estado en materia de restitución y garantía de sus derechos. La posibilidad de reunir a distintas provincias que implementan registros nominales permite poder acordar algunos estándares, algunas condiciones comunes en lo que tiene que ver con el registro de las intervenciones de organismos de niñez para promover y proteger derechos. Es una ventana de oportunidad para que los sistemas de protección puedan replantearse hacia adentro sus prácticas, sus ideologías, sus modos de operar, su burocracia. Estoy participando hoy del evento para presentar las acciones que venimos haciendo de la Nación para poder acompañar el proyecto del registro único nominal en todas las provincias que eso fue aprobado en el Consejo Federal de Niñez porque consideramos que es una herramienta muy importante para la gestión de la protección de derechos y la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para el área penal juvenil específicamente es integrarse definitivamente al sistema de protección. Esto que en el paradigma tutelar estaba todo junto, luego se distanció demasiado y en algunas oportunidades pareciera que el sistema de responsabilidad penal juvenil no es parte del sistema de protección. Nosotros estamos seguros que los registros único nominales van a ayudar a conformar mejores equipos profesionales, a rever las prácticas organizacionales y a tener un sistema informático dinámico que perdure en el tiempo, efectivo. Esperamos poder compartir las experiencias de las provincias que están más avanzadas en la implementación de este registro para poder transmitir toda esa experiencia a las otras provincias que recién están implementando el registro único nominal para que ese proceso de implementación sea mucho más breve, más sencillo. El encuentro fue sumamente valioso y esperamos que pueda haber una continuidad de intercambios entre las provincias. En la jornada de hoy asistieron todas las provincias invitadas que participan en la implementación del RUN, hicieron distintos aportes y contaron las experiencias y dificultades y además también pudieron contar un poco qué eran las ideas principales que se llevan de este encuentro para poder contarle a los niños y las niñas en sus provincias sobre qué es lo que trabajaron en esta jornada de hoy.